Gallo, ¿qué estás preparando ahí? No, no estás acostumbrado. Tú no son locos. ¿Y qué lleva esa cosa? Lo que lleva, nos ponemos, como ya vieron aquí, zanahoria. ¿Qué más? Pepino, jícama, papa, cueritos, cacahuates. Y les ponemos otro toquecito aquí, para que vaya bien. Servilletas, mango. ¿Toke de qué? Un toque de mango, para que vaya también mango. Andale, a mí me gustan los mangos y los cueros. Los cueros. Ándale, sí. ¿Y qué más? El toque final, los doritos. ¿Eso es parte del chavo aquí, edad? Sí, con estos no van ni a comer ni a cenar. Oye, ¿y con qué los aderezas, gallo? Chilito, sal y limón. Tengo chilito verde. Chile de aceite. Polvo que no pica, polvo que pica. Chamoy. A mí me gusta el que pica. Aceite, chamoy y verde. Aceite, chamoy y verde. Bueno, vamos a echarle aceite. Está algo picoso, ¿no? Sí. Miren, ahí va. El de aceite. Verde. Verde, este es de chile serrano. Jalapeño. Jalapeño. Así no pica. A veces sí, pica. ¿Y cuál es? Chamoy. Chamoy. Chamoyito. Este dulzón, me gusta el chamoy. Chamoycito, sí. ¿Así está bien, mamás? Un poquito más. Ah, sí. ¿Y qué más? Chalecita, su limón. Ahí, échaselo. Y vamos a ponerle su toque final, su limonazo. El limón. No debe de faltar. Un limón de colima. Puro de colima. Y ahora sí, cotidiano. Ahí está, ahí está, ahí está. Estamos aquí con nuestro compa, el tequianis. Sale. Frutas frescas de la temporada. Este es un... Doriloco. Doriloco. Ahí nada más para que le peleen el ojo y... A ver, mija, pruébalo. A ver si está bueno. Bueno, si no lo pruebas tú, yo sí lo pruebo. Ay, ay, ay. Déjame ver. ¡Rico! Está rico. Ahí estamos, amigos. Ya saben, suscríbanse ya al Face de Cotidiano399. Y no cotidiano en el Face. Saludos desde aquí, Gallo. Gracias. Y vengan.